Le damos la bienvenida entonces a Ana Francisca Soto, que es la Secretaria de Comisión de Terencia Responsable y Ectóloga Clínica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola. Ya. Estábamos dando como el pase ahí aquí en la radio como introducción al tema de lo que está pasando en San Pedro de Atacama y a raíz de esto Colmebet tiene una postura súper clara y recomendaciones. Entonces, eso queríamos que tú nos cuentes más o menos todo sobre lo que está en boga ahora en este momento por este caso y lo que llamó más la atención es lo que está sugiriendo o proponiendo la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Claro. Es súper importante mencionar que como Colmebet estamos en contra de la medida del sacrificio masivo de animales para, en este caso, el problema de salud pública, ¿cierto?, y de bienestar también hacia la ciudadanía que está ocurriendo, puesto que si bien la eutanasia es un método que nosotros como médicos veterinarios utilizamos, ¿cierto?, es un método que lo utilizamos, por ejemplo, en animales enfermos, el sacrificio masivo no solamente, bueno, está en contra de lo que indica nuestra ley, sino que además es una medida que no tiene el efecto que se espera. Es una medida del tipo parche que en algunos años, si no se hacen cambios estructurales, la verdad es que va a seguir ocurriendo el mismo problema que hay actualmente, que tiene que ver con una tenencia irresponsable de estos animales. Hay que tener en cuenta de que estos animales, que son alrededor de 4.000, ¿cierto?, perros, se les llama mucho que son perros asilvestrados, pero la verdad es que eso no es así. La mayoría de esos perros son animales que tienen o tuvieron dueños, ¿cierto?, que están actuando de forma irresponsable, ya sea al abandonarlos, al dejar que se reproduzcan, o dejar también que anden en libre circulación sin supervisión. Entonces, las medidas tienen que ir enfocadas en eso, más que en el sacrificio en sí. Y es importante saber que nuestra ley de tenencia responsable, ¿cierto?, la 21.020, tiene un artículo, el artículo 7, ¿cierto?, que menciona específicamente que ninguna ordenanza municipal puede utilizar métodos de sacrificio como control poblacional. Entonces, en este caso, esta medida se opone a lo que indica la ley de tenencia responsable. Sí, Ana Francisca, una consulta, ¿cómo determinar en el número de animales que es necesario eutanasiar? La verdad es que eso es una aproximación que hizo la misma municipalidad, me imagino que a través de censos, no estoy segura si eso se hizo bajo un estudio poblacional, a mí me parece que no, porque tampoco se tiene determinado cuál es el porcentaje de esos animales sin tutores responsables, por ejemplo. ¿Cuáles de ellos sí son callejeros? ¿Cuántos son comunitarios? Esa es una cifra que se desconoce, al menos públicamente. Sí, pues eso nos llama a nosotros la atención, porque acá en Pozoalmonte nosotros hemos tratado de ser súper serios con el tema de cuantificar los caninos que tenemos nosotros acá, hicimos un censo, ocupamos como el dato que entregó la Universidad Católica con el tema de ese estudio demográfico que hicieron, y ahora nosotros pretendemos igual hacer un catástrofe de animales en las calles, entonces, y 4.500 es un número alto, o sea, es súper alto. Sí, la verdad es que eso yo creo, sinceramente que es una estimación de la municipalidad, no han al menos presentado si tienen estudios de esto, estudios demográficos, me parece a mí que no, al menos yo no lo he visto. Y allá en, la otra pregunta que igual nos hacemos acá es, ¿la municipalidad de San Pedro tiene una oficina de tenencia responsable o un encargado o algo? Sí, nosotros también estábamos viendo eso, al parecer no, porque estuvimos tratando de contactar o ver si hay algún colega, ¿cierto?, encargado, la verdad es que al parecer no. Claro, como dices tú, eso ayuda a que no se hagan manejos, o sea, que se esté haciendo trabajos de tenencia responsable, microchip, no sé, registro, cosas que uno hace normalmente en los municipios. Sí, sí, la verdad es que eso es muy necesario para poder trabajar desde la parte más también educativa hacia la población, ¿cierto?, de todos los manejos sanitarios, también esterilizaciones, y ahí cada municipalidad tiene también a veces sus ordenanzas municipales, ¿cierto?, en cuanto al manejo, que obviamente no pueden ir en contra de lo que indica la ley, pero en este caso no se han tomado, al parecer, medidas preventivas, o al menos no que hayan sido exitosas, porque por algo se llega a este número de animales y también a los hechos que han sido bastante fatídicos. Claro, pues eso es lo que ninguna comuna espera llegar a eso, pues eso es lo que nosotros igual siempre nos estamos constantemente ahí atentos y es complejo a nivel nacional, pues siempre lo conversamos en la comisión, que en todos lados ha aumentado el número de perros que diambulan, y esto, claro, lleva a tratar de tomar quizás medidas que no son las adecuadas por el bienestar animal o que están en contra de la ley, como dices tú. Claro, igual hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los perros que atacaron a la turista, que fue el último hecho, esos eran perros con tutor, con dueño, no eran perros sin tutor o asilvestrados, como se llaman, o callejeros, sino que eran perros con tutor. Que estaban deambulando libres sin supervisión. Claro, claro. Sí, eso es una de las cosas que nosotros, todos los programas recalcamos, que los perros siempre deben estar acompañados con una persona, sujetos por una correa cuando están en la calle, si es que no hay que dejarlos dentro de las casas, sí, ese es uno de los grandes problemas. Y tú, por tu lado etológico, ¿cómo ves o qué estrategias crees que hay que tomar para poder cambiar como estos comportamientos de que los perros, no sé, que se vayan a las calles o no sé, ¿qué recomiendas tú en ese sentido? Claro, ahí, si son animales con tutor, ¿cierto?, con dueños responsables, lo principal es el tema de la esterilización. La esterilización disminuye bastante el vagabundeo, que es este deseo que tienen, ¿cierto?, los perros de escaparse y salir. Entonces, esa es una medida que se debería tomar para prevenir estos escapes o que los perros quieran salir libremente, porque hay personas que de repente tratan de tener a los animales dentro de las casas, pero los perros se escapan, ¿cierto?, entonces eso también es un problema. Aparte de eso, tenemos que hacer una intervención en la misma casa, por ejemplo, hay perros que son bastante hábiles para escaparse, que trepan paredes o rejas, entonces uno también recomienda las intervenciones en casas, por ejemplo, para, aparte de ver que tenga un cerco perimetral y que esté todo súper cerrado, por ejemplo, hay unas alternativas de rejas que se ponen de forma como doblada hacia adentro para que los perros que saltan no puedan escaparse. Eso por otra parte. También hacerles enriquecimiento ambiental dentro de la casa, cosa que se mantengan ocupados y entretenidos, sin necesidad de salir a entretenerse. Muchas veces los perros escapan porque están aburridos también y porque quieren salir y hacer actividades, pasear, socializar, entonces también destinarle al menos una hora al día al perro para salir de paseo, también va a disminuir este deseo por el escape. Entonces tenemos las intervenciones en la casa, como a nivel físico, la ocupación, juegos, ¿cierto?, hacerles juguetes con comida para que se entretengan buscando el alimento, paseo, ¿cierto?, esterilización. De esa forma nosotros vamos a tener a los perros un poco más entretenidos para que eviten escaparse. Ahora, si son perros comunitarios o callejeros, ¿cierto?, que empiezan a generar estos problemas de conflictos, de ataques hacia personas, la verdad es que se pueden tomar medidas, que obviamente requieren recursos y tiempo, ¿cierto?, y ayuda profesional, donde estos perros mordedores se deberían primero identificar y luego quizás reubicar, ¿cierto?, y ahí hacer una evaluación etológica para ver si es un perro efectivamente agresivo, si es rehabilitable, si ese perro necesita a lo mejor terapia conductual y ahí poder ser reubicado. Esas serían como las medidas que habría que tomar con estos perros mordedores. Claro, el problema que, bueno, yo creo que se enfrentan todos los colegas de los municipios es que esas son medidas, como dices tú, un poco costosas, necesitas tener un espacio habilitado para hacer todo ese trabajo, y a veces las personas o los vecinos quieren respuestas inmediatas, y ahí es donde uno tiene que explicar todo el tema técnico. Claro. Y por eso, bueno, esa es la idea de nuestro programa, igual siempre estar como informando acá a la comunidad de Pozo, y bueno, y llegamos con esta radio a otras comunas, así que no es solo pozo, pero claro, que a veces la respuesta o las medidas que uno puede tomar que no pasen a llevar el bienestar animal y que tampoco, obviamente, a las personas, porque es importante también proteger a los vecinos de los ataques, a veces no son tan rápidas ni tan fáciles de realizar. Lo otro también es que no solamente se afectan a los mismos animales, ¿cierto?, porque el bienestar de un animal que esté en la calle, obviamente se va a ver mermado, está expuesto a maltrato, desnutrición, enfermedades, atropellos, peleas, estamos expuestos también los humanos a estos ataques, a transmisión de enfermedades, y por sobre todo también está expuesta la fauna silvestre, porque estos mismos animales predan, ¿cierto?, a otros animales muchas veces que están en peligro, entonces también el efecto a nivel ecológico de estos animales, perros y gatos, es bastante importante, muchas veces las personas no lo ven como el daño que pueden producir, si es que dejan efectivamente a su perro o su gato deambular sin supervisión, porque ese es un daño más bien silencioso que no nos afecta directamente, pero la verdad es que nos afecta a todos. Sí, nosotros acá en Pozalmonte tenemos una arella silvestre protegida en la Pampa Alta Marugal, así que ahí también hay vecinos cercanos y bueno, también ellos le prestan, por decirlo así, arriendan unos sectores de pastoreo a animales para que consuman los frutos del algarrobo, del tamarugo, ahí pasean cabras y ovejas, nosotros igual tratamos siempre de hacer intervenciones con los ganaderos, mantener a los perros que los acompañan, porque son como pastores le dicen acá, los perritos y claro, también ahí estamos siempre tratando de hacer operativos sanitarios, cuando tenemos operativos también hacer cirugías y también eso, por reforzar, como dices tú, que hay que mantener a estas mascotas siempre bajo supervisión porque sobre todo los gatos es un poquito más complicado todo el manejo, porque se vuelven esos un poquito más salvajes, son más difíciles, entonces hay que evitar llevarlos, evitar dejarlos, claro, además uno ve muchas veces los gatos no se ven porque aparecen en la noche y de hecho se subestima el número de gatos que hay por lo mismo, porque no todos son visibles, igual... Sí, nosotros acá, claro, el catastro que esperamos hacer por ahora no contempla quizás gatos, porque como dices tú, no se ven en el día, salen más de noche, pero uno si conversa con los vecinos dice en la noche parece aquí una carrera una carrera de acampal arriba de los techos porque claro, ahí en la noche pasan por un lado para el otro, entonces ahí, claro, son otros manejos de las colonias y... Claro, y con los gatos también hay, ellos son como predadores, tienen... ahí sí que hay un problema a nivel de ecosistema con el tema de los gatos y también las personas son muy... por suerte ya cada vez hay más personas que tenían los gatos con estilo de vida indoor, pero la verdad es que todavía hay muchas personas que dejan circular a los gatos por todas partes, tienen un rango amplio de... de circulación y allí nadie sabe qué van haciendo los gatos durante sus paseos nocturnos, entonces es súper complejo. Igual es bueno lo que mencionas tú que ustedes como municipalidad ¿cierto? Tienen esta ayuda, ¿cierto? muchas veces las personas le exigen a las municipalidades que se hagan cargo sobre todo por ejemplo del tema de los perros comunitarios ¿cierto? que es un tema complejo porque finalmente esos perros son responsabilidad de la comunidad por decirlo así pero muchas veces cuando esos perros traen problemas se les exige a la municipalidad hacer algo pero la verdad es que esta es responsabilidad de todos o sea no solamente se debe exigir a los organismos sino que también hacernos nosotros como responsables de nuestras acciones sí qué bueno que lo dices así para que no sea solo la que yo lo diga pero sí acá sí nosotros siempre les comentamos porque son todos podemos ser parte de la solución claro de hecho nosotros es una enorme ayuda la que presta la comunidad cuando nos indican o ellos mismos el conjunto de vecinos se preocupa de que el perro tenga sus vacunas y nos solicitan a nosotros no tenemos ningún problema de prestar ese tipo de atención o lo mismo que la esterilización es lo que siempre falta son los hogares temporales o sea quién puede ayudarnos con el tema del preoperatorio el postoperatorio si más personas nos ayudaran con eso sería un poco más fácil llegar porque claro estos perros tienen o a veces gatos la confianza con ellos con las personas que les alimentan y así es más fácil hacer ese trabajo de poder tomarlo llevarlo al lugar donde se opera después de volverlo y que haya una persona que los pueda tener esos días que obviamente tienen que estar en un lugar cerrado limpio claro para cuidar sus heridas después de la cirugía entonces ahí es súper importante el rol que juega la comunidad en todo esto y así podemos hacer muchas más acciones muchas más intervenciones que lo que podemos hacer siempre los equipos son insuficientes por decirlo así nosotros somos tres veterinarios acá en Pozo pero aún así Pozo es súper extenso en territorio y son muchos pues muchos los casos muchas atenciones que hay que hacer entonces es importante todo el apoyo que llegue de los vecinos para nosotros es súper es súper bien recibido así que ojalá que nos escuchen y más personas nos empiecen a llamar a mandarnos mensajes de ofrecer ayuda y no de pedir cosas aprovechan y como dices tú que todos nos dejamos partícipe de la solución finalmente es un problema de todos y es la misma comunidad que se debe hacer muchas veces responsable de lo mismo y lo otro que quería mencionar es como recordar es que existe un reglamento de prevención y control de la rabia ¿cierto? que tiene también acá los pasos a seguir el procedimiento a seguir en caso de mordeduras de perro en caso de que si alguno de las personas es mordido por un animal por un perro un gato es súper importante obviamente bueno lavar la herida ¿cierto? se recomienda lavar con agua abundante agua jabón neutro no puede ser ir inmediatamente a un centro asistencial de salud y lo otro importante es también reportar el incidente ¿cierto? al departamento de salud del municipio porque así el departamento de salud va a evaluar al perro y determinar si es que hay un riesgo de rabia por ejemplo se debe identificar al perro ¿cierto? obtener información ojalá del perro que a uno lo mordió si es que tiene tu toro ¿no? claro la dirección también es súper importante porque ellos hacen un seguimiento así como como que no quedó referenciado pero sí como de los puntos donde están estos perros y si la gente dice no sé dónde no sirve mucho sí así que eso también es importante tener en cuenta en caso de si uno lamentablemente es mordido hay que tener esos pasos y ahí también en el servicio asistencial van a determinar cuáles son los cuidados para ese día si necesita medicación también muchas veces se hace una vacunación preventiva contra la rabia así que eso también es importante sí qué bueno que lo mencionas porque nosotros acá en Pozalmonte estamos cerca no somos la comuna que está en la frontera pero sí estamos cerca de una comuna fronteriza que es Colchane y por ahí ha ingresado muchos animales de manera irregular así como personas perros entonces a veces estos perros uno no sabe si vienen o no con la vacuna antirrábica al día y vienen de países donde sí han habido casos de muerte de personas como Bolivia o Perú entonces nosotros sí también siempre estamos reforzando el tema de la vacunación antirrábica lo que dices tú decía uno lamentablemente lo muerde un perro acercarse acá al SESFAM al SAR que tenemos acá en Pozalmonte y reportar el caso y dar toda la información que tú dices para que el sistema que ellos tienen como Seremia de Salud pueda hacer un seguimiento y poder verificar o detectar que por ejemplo un perro es el mordedor de no sé ha hecho cinco mordidas por ejemplo claro y ese perro claro ahí nosotros tenemos como un registro real una información real de donde nosotros focalizar nuestros esfuerzos porque eso indica que ese perro sí o sea si realmente está generando un problema y quizás con ese perro podríamos nosotros hacer todo el proceso que tú mencionaste antes de retirarlo evaluarlo etcétera pero no podemos retirar a todos los perros mordedores no no porque puede ser algo fortuito también de repente los perros muerden porque también las personas no saben cuándo acercarse a ellos por eso también es tan importante hacer estos quizás capacitaciones a las personas de prevención de mordeduras sobre todo a los niños por ejemplo de cómo aproximarse al perro cuándo acercarse cuándo no identificar señales cierto de incomodidad o de miedo o de enojo y así también se previenen mucho estos ataques muchos de los ataques pueden ser prevenidos y ahí también se disminuyen un poco el número de mordidas sí eso estuve viendo que comentó Vivi de Villa Alemana la municipalidad de Villa Alemana ellos van a hacer esa charla así que está buena así que ahí voy a conversar para replicarla verla y ver cómo podemos replicarla acá igual porque es interesante poder reconocer y mejor no sé mejor cruzo la vereda o me alejo o voy por otra calle porque veo que ese perro tiene señales de que no es amistoso o que o que sí tiene la intención de de morder a veces hay algunos que claro han sufrido algunas traumas y la gente ya va predispuesto y va con un palo en la mano va con una piedra entonces el perro ya al ver eso se siente amenazado y él ataca primero porque es como supervivencia de repente así que muchas gracias por todos tus consejos recomendaciones muchas gracias a ustedes y qué bueno que puedan tener este espacio para educar a la comunidad sí así que ahí vamos a estar siempre en contacto bueno a través de de la comisión y ahí poder ir conversando quizás otros temas en algún otro momento y hacer como esto una vez al mes sería bueno sí sería bueno sí vamos a hablar ahí con las niñas de comunicaciones sería bueno así que muchas gracias ¿tú en qué ciudad de Chile estás ahora? en Santiago Santiago ¿cómo está por allá la cosa? ¿mucho calor? no tanto la verdad no tanto hoy día por suerte como otras veces así que bueno acá en Pozo tenemos calor los 364 días del año a ver 65 65 no me corté un día en agosto sí mucho sol por acá pero bien igual así ya estamos acostumbrados yo soy santiaguina igual pero llevo acá 14 años ah alto tiempo sí así que ya soy casi Pozo al Montilla muchas gracias por el contacto te pasaste así que ahí aquí vamos a cualquier cosa también en las redes sociales en las redes también están dispuestas para que nos digan ahí alguna cosita que no se lo ha compartido no hay ningún problema ya pero muchas gracias entonces ya pues que estés bien cuídate igualmente chao que no se lo ha compartido que no se lo ha compartido